Gracias a Sonido Termi, atención, promocionen Cochabamba, atención caballeros, familia Vargas, familia Tola, aquí está, internacional, sagrado, viva, 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 una bulla fuerte, y las balas se rindan. Esto es, lo nuevo, 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 para todas las chiquitas bonitas de San Pablo, Brasil, para las chiquitas hermosas, y las balas se rindan, Brasil, los rexores león, siempre, y las chiquitas bonitas, chiquititas, Brasil, muchas gracias amigos de San Pablo, Brasil. ¡Viva! ¿Qué tal, Mari? Con lo nuevo, nuevo, por aquí chiquitita, chiquita bonita, Leo, producciones, en San Pablo. Yo te quiero mi chiquita Te amo a mi chiquita Eres una bella chiquita Con una rosa Me enamoré Chiquita Por tu hermosura Cholita Me perteneces Chiquita A mi corazón Cholita Arriba la barita Levanta el abrazo La provincia La provincia Lo nuevo, nuevo, nuevo Desagrando en vivo Para Sao Paulo, Brasil Ahora Es una chiquita preciosa Te enamorará Vivir Lo que te amo Es una belleza y hermosa Solo para mi corazón Muchas gracias Sao Paulo A la familia por supuesto A la familia Barba Estola Producciones Producciones Choco Cochabamba Cochabamba Cochabambino Cochiquita Hermosa Cochita 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 Tal más arriba Eso Lo nacito Lo nacito Lo nacito Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Y ahora si Arriba la mano Yo te quiero mi chiquita Yo te amo Chalita Eres una bella chiquita Como una rosa hermosa Con una rosa hermosa Tú me enamoré chiquita Con tu hermosura Chalita Tú me perteneces chiquita A mi corazón Chalita Chiquita bonita Robaste mi corazón Si ahora Si ahora te cantamos Lo nuevo nuevo Es una chiquita preciosa Que a la palabra Mi vida Es una belleza hermosa Solo para mi corazón Es una chiquita preciosa Que a la palabra Mi vida Es una belleza hermosa Solo para mi corazón Con todo el cariño Por supuesto Para Leo Producciones Brasil Brasil San Pablo Brasil Leo Producciones Gracias Yo quiero que le volte la mano Todo Brasil San Pablo Arriba Las palmas arriba Hey Hey Que suene la palma Que suene la palma Gracias por supuesto Los hermanos San Pablo Bienvenido Para ti Así No